A Wimes cerró la vendimia 2019 con la recogida de unos 1300 kilos de uva, lo que supone una disminución de 70% con respecto a la campaña anterior, pero con una uva de una calidad altísima, una tóniga que se ha extendido en la vendimia de la isla de Gran Canaria que presenta unos datos similares según fuente de la denominación de vino de Gran Canaria. Una decena de viticultores y viticultoras de A Wimes participaron este verano en la vendimia en la que se recolectó 400 kilos de uva blanca de las variedades Moscatel, Malvacía y Listán Blanco y 850 kilos de uva tinta de las variedades Listán Negro y Tintilla. Este pasado fin de semana, Arinaga se convirtió en un epicentro festivo dentro de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino. Comenzaba el pasado viernes con la vara del pescado que volvió a congregar a miles de personas. Mil kilos de sardinas hicieron las delicias de visitantes y lugareños que disfrutaron de los sonidos marineros que volvieron a recordar a la gente de la mar. Ya el sábado el folclore volvió a ser protagonista un año más con el decimoprimer festival Argones del Pino 2019. Con la participación de las agrupaciones, Aoren de las Palmas, Cerá, Flor Canaria del Atlántico, CEMAT de Tenerife, Éramos Hernández y los organizadores Argones. Ayer domingo, la solidaridad inundó la zona del muelle de la Playa de Arinaga, donde se congregaron peluqueros solidarios que cambiaron cortes de pelos por alimentos para las cáritas del municipio. Además, el colectivo Cocineros en Acción realizó una paella popular solidaria a beneficio de la Asociación Aldefa, de cuidadores y familiares de personas con Alzheimer y otra demencia del municipio de Agüímez. La jornada estuvo acompañada por la música del solista Yeray Socorro y el DJ Antonio Guada.